Tango, 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 una gran familia son Tango, 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 una gran familia son Pequeño y travieso, tango, de pasta dulce, tango El festival de otoño, tango, nos pondrá a soñar Veo un tango adormilado, y cuatro más se formarán Todos juntos, los cien miembros, una gran familia son El bebé tango se encuentra siempre rodeado de felicidad El abuelo tango apenas abre sus ojitos Todos los tangos de las manos se tomarán Y enormes anillos ellos formarán Todos juntos en el mundo, todos los cien miembros Podrán jugar y ver y ser por siempre Señor conejo que vive en el cielo Nos saluda desde la señora luna Cortemos todos nuestros sentimientos más tristes Y los felices ¡Gracias! 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 Tango ¡Tango! ¡Tango! Tango! Tango! Una gran familia son Tango, 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 una gran familia son Tango, 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 una gran familia son Tango, 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 una gran familia son ¡Suscríbete al canal!